y me llama la atención que hay apóstol bien de dios a la verga este yo lo había visto tiene un traje de piel el hijo de perro cabrón está roto pues esto sí me da miedo este sí me da miedo por el traje que trae nada más y se dan cuenta este es al que le estaban rezando como que recibir sacrificios lo bueno es que es no causa hemorragia ya es algo bueno vas puto este salía en una imagen promocional pero no bueno el que yo vi se traía como una espada parecida a la espada enroscada del dar su preso parece un huevo ojo la música ojo ojo se paró guata va me gusta Si me quedo adentro No me pega Que perro No me quiero imaginar El trabajo de animar eso Me curo toda ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! Se va a ir Vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos! Me curo toda la vida ¡Chingues madre! ¡Estoy loco! Ok, cuando se levanta Ok, ok ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Uy, hijo de tu pinche madre! No tengo esa mina, ¿para qué pegarme? ¡Pellate, miho! ¡Pelate, miho! ¡Ai! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No, no, 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 no! ¡Parees, pinche piedras! ¡Oh, la verga! Se ve que iba a hacer algo así ¡Ay, el chimorro! ¡Me la comí toda! ¡Está muy interesante este boss, eh! ¡Cuidado! ¡Exacto, perro! ¡Bueno, perro! ¡Ah, caminas ahora! Ok ¡Pinche perro, eh! ¡Siempre se la sabe el cabrón! ¡Pinche miedo, güey! ¡Ver eso así! ¡En esa posición! ¡Eso me da chance! ¡Ah! ¡Ah! ¡No va a ver! ¡Ah, pinche menso! ¡Me la asegura! ¡Qué bonito vos a la vez! ¡Qué pinche difícil, eh! ¡Está cabrón! ¡Uh! Despellejadora de piel de Dios Llama negra purificadora Muy bien, muchas gracias Yo hubiera preferido su... Su, 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 su atuendo, eh La verdad